Me sacó de las tinieblas a su grande luz Donde estaba oscuro, ahora hay luz Tu palabra me guía por donde quiera que voy E ilumina mi andar Eres fuente de vida, por tu luz yo puedo ver Tu gloria en mí brilla e inunda hoy mi ser Con tu luz sobre mí Con tu luz sobre mí Con tu luz sobre mí Tu amor yo manifestaré Con tu luz sobre mí Y vida llevaré a los perdidos Eres fuente de vida, por tu luz ya puedo ver Tu gloria en mí brilla e inunda hoy mi ser Con tu luz sobre mí Con tu luz sobre mí Con tu luz sobre mí, tu amor yo manifestaré Con tu luz sobre mí, vida llevaré a los perdidos No hay poder en las tinieblas que Tu luz no las derrotará Al sonido de tu gloria mis pecados caerán Tu luz me iluminará No voy a tropezar Mientras yo respire tú me acompañarás Tu luz sobre mí Tu amor yo manifestaré Con tu luz sobre mí Mi vida llevaré a los perdidos Con tu luz sobre mí Tu amor yo manifestaré Con tu luz sobre mí Mi vida llevaré a los perdidos Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh